Bajo el sol de Miami, 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 WRMI, Miami International Radio, bajo el sol de Miami. bajo el sol de Miami sigue viajando por todo Miami y que cosa tan interesante el poder haber tocado las puertas de este gran lugar que es hoy como ayer y como dice nuestro amigo Collado que ya todo Miami lo conoce a través del programa y muchas cosas más que ha hecho como producción y muchas cosas que hemos podido alcanzar estar viendo al dueño de hoy como ayer que es bien difícil cogerlo y hoy lo pudimos alcanzar con un lazo es un gran amigo Fabio Fabio es un gran amigo y un honor conocerte un gran amigo lo admiramos muchísimo porque yo creo que la persona número uno que es un luchador la persona número dos que cree en el entorno y la persona número tres que lo da todo ese tiene que vencer y ese Fabio es felicidades es un gran amigo es un gran luchador y la muestra está este lugar que es emblemático de la cultura cubana de la cultura de Miami y de nuestros artistas háblanos no te vamos a molestar mucho porque está el trabajo de tu empresa bueno primero que todo para mí como yo digo es como mi bebé es el bebé a que aposté y el que he hecho porque crezca lo cuido como mismo los padres cuidan a su bebé y cuando tú lo ves desde ese punto de vista tú haces todo por eso el precio que tengas que pagar y ese precio es el sacrificio el trabajo contante la dedicación a él y al público el público ya hoy por hoy nuestro en su mayoría ya se convierte en familia en amigos tienen muchos seguidores muchos seguidores muchos seguidores pero creo que se basa sobre todo por eso por el respeto la consideración el detalle al público le gusta mucho que te acuerdes de su nombre que cuando lo recibas en la puerta que seas el dueño que lo reciba que lo lleves a su mesa que lo mimes que te acuerdes de su cumpleaños sabemos que estamos bien ocupados te agradecemos infinitamente que nos hayas dado tu tiempo en toda esta vorágine de esta noche te agradecemos muchísimo y siempre te doy las gracias porque siempre me has respondido un río bajo el sol de Miami bajo el sol de Miami que honor que orgullo que felicidad estar aquí en hoy como ayer con otra artista que hemos pescado porque estamos caminando y corriendo por todo Miami tratando de agarrar a todos los artistas que tienen verdadero talento y este es un verdadero talento dando esa presentación que sé que tú eres el que querías dar tú sabes que Judith González que es su nombre Magdalena La Pelúa es mi gran amiga y a mí me hace reír increíblemente es mi gran amiga y es una gente a quien yo quiero mucho quiero mucho dos veces número uno por ser una excelente persona con el alma más noble y más linda que alguien pueda haber conocido que yo lo sé y segundo por el talento tan grande que tiene como artistas cuando tú conjugas todo eso talento con bonanza con amor con cariño surge esto que tiene vamos a darle un aplauso que te parece porque de verdad que se lo pedí yo voy a hacer algo Alfredo que yo nunca hago cuando yo estoy caracterizada de Magdalena yo soy Magdalena pero me cuesta mucho trabajo después de tanto tiempo reencontrarme contigo y no ser judí al lado tuyo nos unen muchas cosas buenas muchos recuerdos lindos y cuando hablamos de buenas es cuando cuando te encuentras con una persona que acabas tú de llegar por ejemplo yo contaba a la sendidad de Cuba tengo que contar me alegro mucho que tengas este espacio puedo decir públicamente tú fuiste una de las personas que más me apoyó moralmente cuando quizás yo estuve en un centro de trabajo donde me explotaban donde porque también pasa eso pasa eso en este lugar y yo encontraba en Alfredo cada vez él trabajaba él tenía su salón bueno él trabajaba como peluquero en el salón de belleza donde trabajaba y yo recuerdo que yo iba a buscar a su Alfredo el apoyo de Alfredo y ahí está porque me sentía me sentía para ayudar a los ojos y recuerdo y te acuerdo a Alfredo y te digo es primera vez que vestía de Magdalena caracteriza de Magdalena que es algo dimensional bueno te voy a decir te respeto mucho me alegro mucho que estés haciendo este espacio yo también te creo un artista tremendo y qué bueno que se resienta y te voy a decir algo eso que estás haciendo esas lágrimas que estás exteriorizando porque eso no lo hacen todos los artistas te felicito por eso y te digo algo eres una gran artista y todo el mundo en mi casa te escucha se orina de la risa tengo que decir esa palabra porque de verdad de la risa yo conozco muchas anécdotas de Magdalena porque yo le decía tú tienes que ir a tocar puertas tú tienes tu talento tú eres grande y tú tienes que ir y ella me decía me recuerdo un día que me hizo una anécdota que me dijo vengo de un lugar a mí eso no se me olvida vengo de un lugar y me han destruido lo que me han dicho me siento muy mal y yo sé la historia una historia bien triste una historia cuando me dijeron que tenía que hacer la dieta de peruchos para poder salir en televisión bueno eso es historia en mi carrera y lo sabe hasta Fernando Hidalgo que fue la persona quien fue a tocarle puertas y Fernando me vio tan gorda que me dijo tú tienes que hacer la dieta de peruchos para salir en televisión wow me dije tú que te digan eso yo no entendía ni que era la dieta de peruchos te acuerdo que te lo comenté y recuerdo que salí de la entrevista con Fernando después de haberme dicho ese gran disparate que él sabe que yo lo digo donde quiera que me paro además le mando un beso y para mí los respetos a Fernando Hidalgo porque él lo supo hacer de la manera que lo hizo pero él lo supo hacer y le fue muy bien y yo creo que abrió muchas puertas en la televisión de Miami no pagaba nada bien pero le dio la oportunidad a mucha gente y me acuerdo que Fernando que luego de salir de la entrevista con Fernando iba por el pasillo de América TV y venía detrás de mí un argentino que me dice vos eres actriz vos eres actriz y yo me miro así para atrás imagínate salir de que hay entrevista con Fernando me vino a decirle con un orgullo tremendo le dije si soy actriz y me dijo hoy estamos buscando un trasero como el tuyo para un sketch yo dije pero carajo donde yo he caído donde yo he caído ¿entiendes? salí ahora de una entrevista que me mandan a hacer la dieta peruchia y ahora te me dicen que necesito un trasero y dice no, no me lo tomes a mal necesitamos una gordita como tú que así con tu cuerpo que estamos buscando para un sketch necesitamos que mañana te presentes en el casting me fui al casting me dieron el personaje y a partir de ahí empecé a trabajar en la televisión que fue mi primera experiencia con Dinamitado con el show de Emilio Dizzi Miguel del Cel en el canal 40 esa fue mi primera experiencia me pasé dos años trabajando en la televisión y seguía siendo asistente de enfermería porque yo me convertí en una asistente de enfermería bañando pacientes y eso es lo que yo alternaba mientras que salía en la televisión los domingos y por dos años y ya después poco a poco me fueron llamando después me llamó el ming y bing luego vino luego vino el civil de España luego la frota de Jaya Lía y así lo que te falta bueno ahora queremos que tú le digas algo porque ahora si tú entras a YouTube tú vas a encontrar alrededor de veintitantos programas que hemos hecho bajo el sol de Miami con artistas compañeros tuyos con artistas muy importantes dentro de la comunidad artística y cultural de Miami y yo quiero que tú le digas algo a ese pueblo que está ahí de Miami que te aplaude que te quiere que te aprecia que te mima que tú le digas algo pero yo voy a hacer algo como Magdalena yo soy Magdalena la peluca de Juan Manso y de verdad que estoy bien contenta porque aquí no es como ayer yo estoy trabajando aquí no es como ayer ahora una pila de mes ya y todo el público que viene aquí viene y disfruta baila conmigo tremenda ahí está ahí y estoy bien feliz los quiero mucho les agradezco mucho de dar el cariño porque a mí la gente lo mismo me para me monten un carro que me regalan un salvo cubano yo he ido a comer la carreta de la calle 8 me regalan toda la comida donde voy a ir y de verdad estoy bien contenta y soy bien feliz de verdad que cómico que vea aquí Estados Unidos yo sola yo sola yo sola y aquí estás que cómico de frío te cuento bueno pues tú sabes que nuestro programa no puede dejar de decir entre los tres al final el nombre de nuestro programa así que vamos a mirar los tres a la cámara y vamos a decir bajo el sol de Miami que cómico que cómico que es que es que es que es que es que es el dueño en el que más sigo me hoy me lo traigo la vida el dueño este año no se pierda por entre el rumbo mi amor no hay igual mi sueños lleno de esa caja no hay igual mi sueños si no hay no hay igual no hay igual no hay igual mi sueños si no hay no hay igual no hay igual mi sueños no hay igual no hay igual mi sueños no hay igual mi sueños no hay igual mi sueños no hay igual no hay igual mi sueños es un honor tener porque verdaderamente para nosotros ha sido bien difícil para muchas personas es bien difícil conseguir un artista de un renombre y de una categoría y de un talento tan espectacular como esta que vamos a presentar hoy en nuestro programa la señora es para mi vaya un seguimiento siempre he venido por ella Magica bienvenida gracias mi querida ay que lindas palabras gracias por esa introducción tan pequeña yo me emociono y todo y me has emocionado yo te sigo yo te sigo toda mi familia te sigue mi hija desde pequeñita te sigue tenemos tus discos ella inclusive tu has sido una diva para ella la verdad que si bueno pues hace ya algunos años que la conocí siendo muy pequeñita ahora me imagino que ya está la grandecita pero igual mi peso para ella este gracias déjame decirte que para nosotros es algo hermoso gracias algo hermoso de tenerte porque nuestro espacio como su nombre lo dice bajo el sol de Miami es una cartelera grande una cartelera enorme y lo más que queremos es que nuestros artistas nuestras figuras estén dentro de Miami estén dentro del corazón de los cubanos de Miami y no creas dentro del corazón de lo de la otra orilla porque esto se ve allá ay que difícil y esto lo ven allá entonces la señora Maggie Carles para nosotros eh ha sido tenerte en nuestro programa ha sido un triunfo más oh increíble para mí es un honor que ustedes me hayan querido invitar y esto que ustedes están haciendo por todos los artistas de aquí de Miami y del mundo porque aquí vienen muchísimos de otros países y yo me imagino que ustedes también los entrevisten y por lo no a muchas personas les agradezco infinitamente porque estar aquí es un logro primeramente darle gracias a Dios que nos permite estar y reunirnos y que ustedes sigan manteniendo actualizada nuestra imagen y nuestra música para desde aquí y para desde allá eso es lo más grande que podemos pedir y habla mucho tu humildad bueno porque para ser tan grande y aceptar cualquier cosa que venga a tu camino y siempre decir presente y apoyar el arte para... es algo increíble bueno yo le doy la gracia porque realmente lo que ustedes están haciendo es súper valioso porque hoy en día no se ven programas ya así donde se entrevisten o donde se pueda hacer un pequeño espacio para saber que estamos haciendo nosotros y ustedes de verdad los felicito déjame decirte algo nosotros comenzamos bajo el sol de Miami con el sol de la radio ah ya y tuvimos un programa la semana pasada yo recibí eh algunos correos y recibí uno de Sri Lanka eso fue cuando hiciste el radio el programa de radio y esto ha dado pie a que sea televisión exacto de Sri Lanka y entonces nos fue a la inversa comenzamos primero con las redes sociales sociales la televisión y después el radio ah perdona me ignoraste no 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 es que lo dijimos un poquito estamos en WRMI International Radio queremos tu música para ponerla porque se va a escuchar internacionalmente y entonces déjame decirte que el programa yo lo comencé contigo comencé con una canción yo dije yo voy a poner las canciones que a mí me gustaron y son canciones que se ha tenido poca difusión no por malas ni por menos buenas sino porque hay otras que que tienen mucha más aceptación que otras entonces me fui por Paciana oh claro que para mí eso es es una obra maestra sí una obra maestra que fue quien lo creó y entonces yo había comentado con Luis que quería poner el polvo de quimera para hablar de de mdwe pero bueno me fui por somewhere ya recibí una un correo de siri lanka de un señor que dice que te dio los dos conciertos Magui 1 Magui 2 y que que le habías perdido que nos daba la gracia porque él se había reencontrado con la cantante que él más había amado Magui 1 Magui 1 un señor que está en siri lanka pero está bella Magui 1 ese es el alcance de la radio eh el alcance de la radio la dimensión de la radio para la dimensión de una artista que realmente lo merece que no va a dar mdwe las y los 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 el No más que un niño, ya un día, el mundo entero, no solo hay mí. No más que un niño, ya un día, el mundo entero, no solo hay mí. No más que un niño, ya un día, el mundo entero, no solo hay mí. Lo primero que tienen que hacer es cuidarse mucho. En mi caso, yo nunca fumé ni bebí alcohol, me refiero. Alguien lo hace y le va muy bien, pero en mi caso, yo les aconsejo que estudien mucho, que perseveren, porque a veces uno se desanima si no hay un éxito pronto, y uno dice, ay, no me va bien. No, hay que continuar, hay que continuar. Y ayúdate que Dios te ayudará. Es decir, tienes que ensayar mucho, ensayar súper muchísimo. Cada vez que te vas a presentar, yo llevo tres meses estudiando estos temas nuevos que yo estrené hoy. Y es el respeto que se les le da al público, a quienes van a verlo a uno. Y mi consejo es este, que estudien mucho, que se cuiden mucho, y que hagan, tú sabes, que se vayan actualizando, que vayan haciendo ciertas, que escuchen a todo tipo de género de música. Porque yo no digo que los géneros son estos o aquellos buenos o malos. No, ya. Yo digo, ¿la música es buena o mala? Ya sea el género que sea. Y siempre se aprende de todo lo que uno escucha y de todo lo que uno ve. Bueno, has estado también al lado de un gran maestro, Luis Nodal. Ah, bueno. Que lo felicito y le agradecemos también por estar aquí, porque nos ayudó también a conseguirte. Él es el motor impresionante. Dicen que atrás de un gran artista, que es un gran artista también, hay un gran ser humano. Él se preocupa para que yo esté, vaya, que llegue nada más casi a cantarle. Él se preocupa de todo lo que conlleva una presentación, tú sabes que es un poco complicado. Claro, bien complicado. Las personas piensan o creen que uno llega ya a cantar y ya, musiquita y dale y vos y no. Para hacer una presentación con respeto y como es debido hay que luchar y trabajar. Hacer muchos ajustes que parecen mínimos pero después hacen grande un espectáculo. Yo quería agradecer al señor Luis Nodal porque lo he molestado muchísimo. Lo he molestado muchísimo con mis correos, con mis llamadas. Y yo creo que realmente uno tiene que reconocer eso. Porque todos estamos en un camino. En el camino de Dios. Y nos faltan las balas, nos faltan los muros, nos faltan las cortinas. Y hay que saber, si no cruzarlas, irle por los lados. Para llegar a la humanidad. Y alcanzar algo que es vital para el artista y para el ser humano. Que es el respeto. Bueno, eso es lo fundamental. Ya sea como artista, como ser humano, como arquitecto, como actor, como actriz, ingeniero. En cualquier profesión el respeto está en la base de todo. Y depende de eso que triunfemos en la vida también. Porque bueno, tal vez dicen por ahí que es suerte. Yo no creo en eso. Puede ser que haya personas que se les haya hecho un poco más fácil. Otro un poco más, como tú dices, muchos obstáculos, muchos muros. Pero igual si sigues ahí y continúas... Tu perseverancia. Es perseverancia. Pura perseverancia. Eso. Exactamente. Bueno, mami, que tuve un complication aquí. Ay, mami, que linda. Ay, mami, que bella. Ay, que bella. Ay, que bella. Gracias, gracias. Qué bueno que te vuelvo a ver. Y el maridito tuyo. Yo no tengo guardias siempre. ¿Por dónde anda ese chiquitito? ¿Para que en el maletín siempre? Yo lo saco a ese. A ese. Matanera, peluda. Así que yo quisiera que el señor Luis... ¿Viene para acá y lo cargo? ¿O cómo hacemos? Perdón. El señor Luis... Se puede sentarse por aquí en mi hogar. Un honor estar sentada grabando. Al lado de un gran maestro. Pero esto para mí es entre dos. Imagínate. ¿Por qué? Porque... Hablamos de magia. Pero ha habido un antecedente. Ha habido un antecedente. Y yo recuerdo los famosos dudos de magia. En aquella época en que yo estudiaba en la universidad. Y era una época difícil. Y la música de ellos. Habió puertas. Y le enseñó a muchos jóvenes. Que detrás. De aquel malecón. Había un mundo donde se estaba gestando. Otra música que no era la que nos querían. Y eso yo creo que... Es una música con una calidad espectacular. De verdad que sí. Y respetamos la personalidad. Gracias a ti. Y gracias a ti también. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Mi amigo ven. Y que lo apreciamos mucho. Muchísimas gracias. Ella lo adora. Alfredo... Esas ideas que tiene son muy buenas. Y ojalá hubiesen muchas personas. Que tengan esa idea. Tuya también. Por lo menos que se siga. En ese camino. Porque es muy importante. Que el talento que ha sido cerrado. En otro lado. Se puede abrir. Y que las nuevas generaciones. Conozcan lo que ha pasado. Y lo que ha habido. Realmente. Que el talento que ha sido cerrado. Por lo que ha habido. ¿Quién nos recuerda a aquellos Magui 1, Magui 2 que sembraron una pauta de la cultura en Cuba? Pues gracias a Dios casi fue en el año 87, Magui en vivo 1 y Magui en vivo 2 fue en el año 89. Y también nos marcó, también tenemos gratísimos recuerdos y fue algo hermoso porque el primero se hizo por mis 20 años de carrera, yo comencé en el año 67, iba a cumplir 17 años y a Luis se le ocurrió hacer todo eso que para mí era casi imposible. Y mira, cuando uno sueña y se empeña, se logran los sueños, se logran. Los sueños nunca se deben de dejar. Y te adelanto que en Cuba se cumplieron los 20 años de carrera, los 50 se cumplen aquí y va a ser en el año 17. Y ya que mañana has formado aquí y al público de cuándo va a ser, dónde va a ser, porque es un espectáculo. Que vengo preparando ese rato, y que tal como fue mi sueño con el Magui en vivo 1, porque yo siempre he soñado con ella, hace 44 años va a ser que sigo soñando con ella. Y sencillamente van a haber muchas sorpresas. Y yo sé que tú vas a estar en primera vez. No puede faltar. Sorpresas que nosotros vamos a agradecer muchísimo. Yo tengo una anécdota y no quiero dejar pasar esto de... Yo recién estudiaba en la Universidad de La Habana. Y yo comencé a trabajar en el Carlos Marx, revisando videos de espectáculos. ¿Qué es lo que yo hacía? Para ganarme el dinero. Y entonces estudiaba literatura y historia. Y era lo que recibían con la Comunidad Salta. Y un día yo llegué a recoger mis papeles, mis libritos, de Magui 2. Y yo dije, yo, cuando empezaron los ensayos, yo fui de 70 años, a ver los ensayos, que tenía acceso, porque claro, a ver. Y yo lloré. Y lloré por una cosa. Porque mi madre, en la paz del cáncer, fue muy católica siempre. Y ella decía, el Ave María, el Ave María, quisiera ser de morirme o ir el Ave María. Y cuando yo oí el ensayo, yo lloré mucho. Yo lloré mucho y eso siempre lo he guardado muy a mí. Y hay muchos cubanos que le ha pasado lo que hace un día. Bueno, me alegra muchísimo conocer esa anécdota. Y bueno, el Ave María también a mí me emociona, porque no se escuchaba en Cuba ni instrumentar. Y de pronto se luchó. Él luchó muchísimo para que se lograra, que lo permitieran cantar allí. Porque tú sabes que había revisado y luchaba. Y luchamos, pero bueno, marcó. Marcó para muchas personas un momento muy especial, que nunca vamos a olvidar. Eso definitivamente está en nuestros corazones. Y los que no están físicamente ya, desde el cielo, nos sonríen. A la mañana para nosotros. Bueno, vamos a terminar el programa, porque siempre tenemos una cosita que siempre hacemos. Y todos nos gusta el final de repetir, mirando a las cámaras, el nombre del programa. Así que ahora cuando el director de allá nos diga, pues decimos Bajo el Sol de Miami. Perfecto. Ok? Un placer haberte tenido con nosotros. El placer ha sido nuestro. Un besito ahí. Un besito ahí. Gracias. Ready? Bajo el Sol de Miami. Bajo el Sol de Miami. W-R-M-I. Miami International Radio. Bajo el Sol de Miami.